Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Calidad Percibida en la Atención Sanitaria ofrecido por SPAE. Antes de iniciar, para quienes no conocen a SPAE, somos la Escuela de Negocios del SPOL, acreditados por AMBA y AACSB, dos de las tres acreditaciones más importantes para las escuelas de negocios en el mundo. Además, estamos acreditados por el Global Accreditation Center del Project Management Institute y somos proveedores ATP del PMI. Ocupamos el primer lugar en las escuelas de negocios del Ecuador y el puesto número 17 a nivel regional según el ranking MBA de la revista América Economía. Ofrecemos seis programas de maestrías, programas de educación ejecutiva abiertas e in company. Ahora daremos inicio a la presentación que estará a cargo de Juan Carlos Bustamante. Tiene un PhD en investigación de mercados por la Universidad Autónoma de Madrid de España. Es investigador activo en el área de Customer Centricity, con amplia experiencia como consultor de empresas y es profesor en las maestrías de SPAE. Muchas gracias a quienes nos acompañan virtualmente hoy, doy paso a Juan Carlos Bustamante. Bienvenido. Hola, buenas noches ya. Gracias Camila por la presentación. Bueno, vamos a, en un segundo vamos a iniciar para compartir pantalla y empezaremos a conversar sobre este apasionante y nunca y nunca concluido o cerrado tema que es el de la calidad percibida, ¿no? Y que además que tiene múltiples connotaciones porque es visto desde la óptica de, independientemente del stakeholder que lo esté analizando, que lo esté viendo en perspectiva, pues tiene una visión o una perspectiva sobre temas, sobre el concepto de calidad y entonces siempre es importante atenuar y dejar claro qué es la calidad, por qué se le incluye el adjetivo percibida y cuál es la relevancia que tiene dentro del contexto de la atención sanitaria. Dicho esto, me imagino que en función del desarrollo del webinar hay una sesión de preguntas al final, así que vamos avanzando en función de la agenda. Tengo cuatro grandes o pequeños puntos, dependientemente de cómo los veamos, sobre lo que vamos a desarrollar el día de hoy. O sea, bueno, el primer punto es básicamente lo denominado por dónde empezar y es básicamente una aclaración sobre el gran concepto que es calidad y las distintas ópticas que pueden tener desde el punto de vista de la atención sanitaria, para luego ya poder profundizar en el concepto de lo que es calidad percibida y por qué la calidad percibida y no hablar de calidad en su contexto general o calidad técnica o cualquier otra connotación que le podamos dar. Luego, para avanzar en el punto número tres, que es las implicaciones que tiene la calidad percibida en el mundo de la gestión sanitaria y finalmente, de alguna manera basándonos en evidencia empírica, qué ha pasado con la calidad percibida en este concepto, contexto de post-pandemia. Entonces, hay una serie de mediciones que se han hecho sobre este punto y sobre la cual vamos a puntualizar para de alguna manera ver hasta qué punto esto que hemos desarrollado hasta el tema número tres en la agenda, que hemos entendido como calidad percibida, qué tanto ha variado y qué tanto pudo haber impactado la gestión sanitaria de ahí en adelante. Dicho esto, comenzamos por como debe iniciar todo, por el principio, por dónde empezar, por dónde comenzar. Entonces, acá hay un redondo, una bolita que aparece una palabra muy usada en el contexto sanitario, en el contexto de los servicios que definimos como calidad y a la cual le atribuimos múltiples connotaciones. Especialmente en el contexto del mundo sanitario, solemos atribuirla desde la visión de cuál es la calidad que tiene una institución sanitaria y, por ende, parte principal de los elementos que componen esa percepción de calidad sanitaria, que son personal médico-sanitario, para explicarlo, descomponerlo de esa manera. Sin embargo, si yo solamente puedo ver la calidad desde la función médico, de lo que es la evaluación del personal médico-sanitario, estoy viendo solamente una pequeña parte de lo que es la calidad. Y estoy dejando de lado quizás el elemento esencial en la evaluación de la calidad que es quien la recibe, el paciente y su entorno social. Entonces, haciendo esta primera diferenciación entre calidad vista desde el personal médico-sanitario y calidad vista desde quien la recibe, desde el paciente y su entorno social, que es muy importante, pues podemos decir que tenemos, por un lado, una calidad que denominamos técnica, que podemos medir con mayor precisión y que hay todo un conjunto de elementos, de protocolos que te dicen, tengo más o menos calidad técnica asociada a la entrega del servicio sanitario. Entonces, bueno, desde Norma ISO, desde lo que nos ofrece el Instituto FQM o las normas ICON, o simplemente la valoración técnica que yo puedo hacer del personal sanitario, me permite a mí cuantificar más objetivamente la calidad. Sin embargo, tenemos, por otro lado, esto que estamos, a lo que nos hemos reunido hoy, que nos tiene aquí con expectativas de entender, tenemos, por el otro lado, entonces, a la calidad percibida. La calidad percibida, como tiene su objetivo desarrollado, es claramente una visión, una percepción que tienen tanto pacientes como quien acompaña al paciente, aquello que nosotros denominamos en el mundo de los servicios como el componente social del servicio sanitario, la parte social, el que acompaña al paciente, porque un paciente en rara ocasión nos llega solo, viene acompañado de familiares, amigos, etcétera. Por lo tanto, esa visión de percepción de calidad viene dada por todo un conjunto de juicios subjetivos, una valoración subjetiva, que no puede hacer, repito, que no puede hacer el paciente o su entorno social porque no tiene formación o información adecuada para valorar técnicamente la calidad que se le puede entregar en el mundo sanitario. Entonces, la calidad percibida, pues, esa valoración subjetiva que se puede medir desde diferentes ángulos, independientemente de la metodología que se desarrolle a través de escala CERCUAL, CERPEF o AXI, lo que te permite es cómo un paciente y su entorno social puede, de alguna manera, apalancarse en cosas que sí puede evaluar. Por ejemplo, el trato que le dio el médico al momento de oír sus dolencias, la percepción que tiene sobre las instalaciones sanitarias. Entonces, el paciente se acogerá de ese tipo de elementos que sí están a su juicio, a su mano, y hará una valoración subjetiva sobre lo que él percibe que es la calidad, pero que, cuidado, en ningún momento es un juicio técnico sobre el personal médico sanitario o sobre las instalaciones en las cuales se desarrolla ese personal médico sanitario. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando yo veo la calidad técnica por una parte y veo, por otro lado, la calidad percibida vista desde el lado del paciente y su entorno social, cuando yo sumo ambas, puedo decir que estoy ante un concepto más integral de lo que es la visión de la calidad. Calidad técnica más calidad percibida o subjetiva, como lo queramos entender. A partir de eso, ¿qué es importante o qué es más importante desde el punto de vista de gestión sanitaria para evaluar la calidad técnica o la calidad percibida? Pues indudablemente que nosotros buscamos evaluar como elementos esenciales de gestión sanitaria lo que perciben nuestros pacientes y su entorno social. Difícilmente podemos hacer valoraciones técnicas porque las valoraciones técnicas vienen dadas por protocolos y es simplemente un cumplimiento. lo tengo o no lo tengo. Mientras que la percepción subjetiva de la calidad es qué tanto están sintiendo nuestros pacientes sobre la entrega de calidad que se les está dando y, por lo tanto, qué elementos a futuro pueden agregarse como qué tanto, qué tan satisfecho pueden estar con la entrega de los servicios sanitarios que nosotros hemos diseñado para eso, para nuestros pacientes y, por lo tanto, qué tipo de comportamientos de lealtad pueden asumir ese tipo de pacientes cuando perciben una calidad significativa en torno a esto. Y por aquí aparece una palabrita clave que quisiera dejarles que se denomina asimetrías de la información. ¿Por qué nosotros, porque puede ser la gran pregunta que se pueden estar haciendo ustedes en este momento, ¿por qué tengo que medir y por qué tengo que preocuparme tanto por medir la calidad desde el punto de vista percibido? Por una razón muy sencilla. El paciente no tiene juicio informativo suficiente para poder valorar técnicamente la calidad que le puede entregar un personal médico sanitario. A partir de eso, si no tiene juicios informativos suficientes para hacerlo, pues tiene que hacerlo con lo que sí puede desarrollar a nivel de juicios personales. Y entonces es cosas tan elementales como el trato que le puede dar el médico o la enfermera o el personal de imágenes al paciente y a su grupo social. La percepción que puede tener sobre lo ordenado, limpio, claro, etcétera, que puede ser una sala de atención médica. Entonces, a partir de eso, yo puedo construir un juicio lo suficientemente adecuado y viable para determinar cómo es la evolución de mi calidad percibida y la entiendo como una parte esencial de lo que es el concepto integral de calidad. Dicho esto, ¿por qué es importante entonces la calidad? ¿A qué se debe la calidad? ¿Por qué hay que darle tanta, de alguna manera, resaltarla como un elemento de especie de santo grial? De decir, ¿por qué es importante la calidad? ¿Por qué tenemos que fijarnos tanto en la calidad? Bueno, pues, entre otras cosas porque la calidad te compromete en una especie de círculo virtuoso en la cual primeramente te dice, si tienes percepción adecuada sobre lo que es el desarrollo y el entendimiento de como una institución médico-sanitaria con calidad, están asociando directamente tu marca hospitalaria a ser competente en el mundo sanitario. Y ese elemento de ser competente, lo que te desarrolla es la habilidad para que tanto yo puedo tener una habilidad desde el punto de vista sanitario o una capacidad desde el punto de vista sanitario superior a lo que pueden tener otras marcas en el contexto hospitalario para ofrecer. Y por lo tanto empieza a desarrollar una base de confianza significativa dentro de los pacientes y dentro de su entorno social. La calidad, obviamente te hace, voy a pasar un poco rápido esto para ir más al grano en detalles, pero bueno, la calidad es básicamente un juicio también valorativo para hacerte qué tan efectivo eres en el desarrollo y la entrega de los servicios sanitarios. De alguna manera te da una especie de patente de corso para decir estoy adecuado para ofrecer o soy una institución sanitaria o soy un médico adecuado para ofrecer y entregar servicios sanitarios en función del valor que de él esperan los pacientes. Da una percepción de seguridad y por lo tanto empieza a desarrollar también unas nociones indispensables dentro del punto de vista de la gestión sanitaria que es hacia el desarrollo de la confianza médico-paciente, médico-institución sanitaria. Bueno, genera aceptabilidad, eficiencia, accesibilidad. Voy a pasar esto un poco rápido porque no tenemos tanto tiempo. Luego si hay una ronda de preguntas lo podemos desarrollar mejor. Entonces, ¿por qué es importante la calidad? Porque cuando yo veo esto como un círculo virtuoso, pues simplemente puedo entender que la calidad, lo que básicamente me va a aportar a mí como elemento esencial es un alto o un bajo nivel de posicionamiento dentro de pacientes y su entorno social. Y además va a permitir transmitir todo un conjunto de señales al mercado, a las instituciones sanitarias y me va a posicionar mejor o peor dentro de un conjunto de stakeholders en el cual yo me desenvuelvo como gestor sanitario. Entonces, la calidad y entendiendo la calidad como un concepto muy integral donde tengo por un lado calidad técnica y por otro lado calidad subjetiva, me permite esencialmente como elemento base a desarrollar qué tanto me puedo posicionar en la mente de los distintos stakeholders en la cual yo me veo envuelto como institución sanitaria. Y por allí esto no es poca cosa. A final de cuentas, el posicionamiento es todo el conjunto de señales que yo soy capaz de transmitir eficientemente a los distintos públicos que yo voy a atender como gestor sanitario y que le van a decir, le van a hablar, le van a generar la expectativa, y esto es una palabra clave desde el punto de vista de percepción de gestión sanitaria, la expectativa que pueden recibir cuando entren en contacto conmigo como gestor sanitario. Dicho esto, y aquí siempre pongo un elemento de precaución, de alarma, porque pareciera entonces que el concepto de calidad es algo que lo envuelve absolutamente todo y que si lo tengo en menor, en mayor o en menor medida, pues ya tengo todo el trabajo hecho a nivel de gestión sanitaria. Entonces tampoco es tan desarrollado el conjunto de efectos que se pueden esperar de la calidad. Entonces siempre pongo una alarma de precaución y siempre planteo esto desde la evidencia y lo digo, y se dice claramente, un pequeño cambio en la percepción sobre la calidad afectará la evaluación sobre la satisfacción y la lealtad que pueda sentir un paciente en torno a una atención sanitaria. Aunque esto hay que verlo con pesos significativamente distintos, independientemente si esa percepción es positiva o negativa. Si la percepción de, al momento de interactuar con un sistema sanitario, yo percibo a ese momento que es, pues significativamente peor que la vez anterior, o lo percibo como que no está al nivel de las expectativas, si es mi primera interacción, ese rendimiento negativo va a tener siempre un mayor impacto en la satisfacción que yo pueda sentir como paciente. Es decir, si tengo una percepción muy negativa sobre la calidad que me están entregando, obviamente que voy a estar directamente insatisfecho. Pero, cuidado, porque esto no funciona en la misma medida. Si yo percibo un rendimiento muy positivo a nivel de satisfacción, ese impacto no se refleja de la misma manera hacia una satisfacción positiva, en este caso. Entonces, hay una valoración siempre desde el punto de vista negativo mucho más alta y un impacto directamente en la satisfacción, pero cuando es una percepción muy positiva, no hay un efecto directo significativo en la satisfacción o en la construcción de la satisfacción del paciente. Y eso hay que tenerlo muy en claro porque, por lo general, cuando hay un fallo significativo en la percepción de calidad, vamos a tener cuotas decrecientes importantes a nivel de valoración de satisfacción, mientras que no va a ser lo mismo en un programa continuo de percepción de tengo una alta calidad percibida y por lo tanto tengo pacientes satisfechos. No funciona de esa manera. Y hay que tenerlo siempre como un elemento a entender. Segundo punto, ¿qué será entonces ahora esto de calidad percibida? Ya que empezamos a dar ideas o nociones de cómo funciona esto. Pues bueno, la calidad percibida, visto desde el concepto integral de la calidad del servicio, parte de una teoría muy simple que se llama teoría de la disconformidad de las expectativas y la teoría de la conformidad de las expectativas lo que te dice es, pues, un paciente en este caso va a hacerse, se va a construir mentalmente un juicio global acerca de la superioridad que le puede dar el servicio sanitario cuando éste lo compara o lo contraste contra sus expectativas, sus percepciones sobre el servicio obtenido. Entonces aquí entran en palabras, en juego, dos cosas muy importantes. Por un lado tengo un conjunto de expectativas que yo me creo y ya veremos de dónde un paciente suele construirse esas expectativas y luego esas expectativas confrontan con lo que él ha recibido al momento de la entrega del servicio. Y ese juicio global bajo esos dos parámetros, expectativas, percepción de la entrega, te dirá qué tanta construcción subjetiva de la calidad el paciente puede darse. Dicho esto, como concepto global, pues obviamente que el paciente, y como les decía al inicio, el paciente desglosará de alguna manera, y es una forma que hemos encontrado desde el punto de vista de gestión de servicios, para entender a la calidad como una variable, con una formación multifactorial, múltiples elementos que la construyen uno más uno, y que de alguna manera sirven para definir esto que es la calidad percibida. Entonces lo primero que tenemos que empezar a entender es que este juicio global lo construye el paciente en función de una serie de variables que él sí puede analizar a través de sus juicios subjetivos. Esas variables se han desarrollado a lo largo de la historia y de la teoría, de la disconformidad de las expectativas, y te dice, pues, un paciente podrá evaluar elementos tangibles de la construcción del servicio sanitario, como por ejemplo, el trato del personal. Podrá evaluar la fiabilidad, no desde el punto de vista técnico del personal sanitario, sino la fiabilidad desde el punto de vista del trato, de la percepción de entrega de información, etcétera, y dirá qué tan fiable puede ser una persona, ¿no?, desde el punto de vista de ver, estar ante una persona y decir, pues mira, cómo está uniformada, cómo se presentó, qué tipo de información me dio, de alguna manera puede construirse un juicio sobre fiabilidad. Tiempos y capacidad de respuesta, percepción de seguridad, y muy, muy importante en la construcción de este concepto de calidad percibida, la empatía que puede percibir de los distintos elementos que componen un sistema sanitario dado, ¿no? Entonces, a partir de estas variables, una por una, este paciente va a construir este juicio global sobre lo que es su percepción de calidad y básicamente será una confrontación, repito, palabra clave en este, en este, en esta definición de lo que es la calidad percibida, expectativas versus realidad. Entonces, ¿cómo se construye esto? Por un lado, yo tengo el servicio esperado, que no es otra cosa que todo un conjunto de expectativas que un paciente se crea, que viene dado de diversos orígenes, desde boca, oído, es decir, ¿qué tanto me han dicho las experiencias pasadas de otros? ¿Qué tanto me ha dicho cuando confrontan un servicio sanitario y me dicen qué tan superior o inferior puede ser en función de la valoración de estas dimensiones de calidad? ¿Qué tanto mis experiencias pasadas propias me definen a mí? ¿Qué tanta entrega de calidad puede darse o no en función de esta valoración de dimensiones que tenemos acá? Necesidades personales, expectativas propias, comunicaciones externas propias de la organización y que de alguna manera construyen una expectativa sobre lo que el servicio sanitario es capaz de entregarme. Y eso en su conjunto se le denomina servicio esperado. Y por otra parte, tenemos esto que se denomina servicio percibido, que es cuando el paciente confronta esas expectativas con la realidad. Y entonces va a evaluar todos estos elementos tangibles de fiabilidad, de capacidad de respuesta, de seguridad, de empatía, y va a determinar en esa confrontación, en ese choque de realidades, lo esperado versus lo percibido, van a construir qué tanta calidad yo puedo percibir. Y entonces voy a hacer allí luego un juicio matemático a nivel de indicadores simples y yo puedo decir, la calidad percibida se podrá considerar excepcional si el servicio percibido es superior al servicio esperado. Es decir, cuando yo confronto mis expectativas versus la realidad, la realidad fue superior a las expectativas, por lo tanto tengo una percepción de calidad excepcional. Por otro lado, tendré una calidad percibida inaceptable cuando mi servicio percibido es menor o inferior al servicio esperado. Es decir, cuando confronto mis expectativas versus la realidad, mis expectativas estaban formadas sobre una base irreal y lo que conseguí estaba muy por debajo, por lo tanto, es una percepción de calidad inaceptable. Y en el medio tenemos una percepción de calidad satisfactoria. Es decir, lo que yo esperaba fue lo que yo recibí sin mayores sorpresas. Y cuidado, porque esto puede ser muy peligroso. Muchos pudieran decir, pero bueno, suficiente, es lo que yo esperaba. Yo ayudé a construir estas expectativas. Lo que el paciente y su entorno social recibió es lo que estaban en función de esas expectativas y están satisfechos. Sí, están satisfechos, pero esa satisfacción dura poco, se diluye. Se diluye inmediatamente, ponen un pie fuera del hospital, ponen un pie fuera de la clínica. Entonces, cuando tenemos percepciones de calidad donde es lo mismo, igual, percibido versus esperado, no hay una respuesta emocional interna por parte del paciente y de su grupo social. Y por lo tanto, ese efecto de percepción, entre comillas, positiva, dura poco, se diluye, casi que inmediatamente. Y entonces, al final, el juicio valorativo se deprecia aceleradamente. Por lo tanto, difícilmente puede tener un impacto en la satisfacción del paciente. Dicho esto, vamos a ver aquí con algunos detalles en qué consisten estos elementos de la dimensión de la calidad percibida. Entonces, bueno, cuando hablamos de elementos tangibles, básicamente estamos hablando del juicio valorativo que hace un paciente y su entorno social sobre la apariencia de los elementos físicos. ¿Y qué elementos físicos puede ver? Pues bueno, la estructura del hospital, la sala de espera, la sala de... donde me hicieron triaje, la sala donde está la sala de imágenes, etcétera. La apariencia de... de alguna manera del personal sanitario. Todo eso son conjuntos tangibles, entre comillas, porque es un juicio subjetivo que hace el paciente y su entorno sanitario y de alguna manera le permite construir una percepción de calidad. Entonces, claro, no es lo mismo llegar a una sala de espera donde no hay adecuada ventilación, donde hay malos colores, donde hay otros pacientes esperando con hemorragias y dando una sensación de que tienen muchísimo dolor, porque automáticamente esto dispara las alarmas de respuestas emocionales negativas que tienen un impacto directo en la percepción de calidad y en la percepción de satisfacción final del paciente. Cuando hablamos de fiabilidad, estamos hablando de... ¿qué tanto juicio me hago como paciente cuando yo interactúo con médicos, enfermeros, personal de imágenes, incluso con personal de recepción, etcétera? Y de acuerdo al volumen de respuestas que me dan esas personas en función de lo que yo quiero saber como paciente, ese juicio de respuestas que me van dando me permiten darme una idea de cuál es el desempeño que estas personas pueden entregarme a mí como paciente y por lo tanto eso se le denomina fiabilidad. En cuanto a respuestas, pues qué tan pronta y qué tan útil es la respuesta tanto para el entorno social como para el paciente en función de sus dolencias, de sus expectativas, de la respuesta inmediata sobre cuándo yo vuelvo a ser una persona normal, la persona que hace dos días no tenía dolor, la persona que hace dos días no tenía ninguna preocupación mental por su futuro como persona, como individuo. Cuarto, seguridad y básicamente hace respuesta a la pericia, a la cortesía, a la credibilidad, a la seguridad con la cual se le informó sobre su estado, sobre su dolencia, sobre la evolución de la misma, etcétera. Y finalmente el tema de empatía que, como les decía, que es parte de evaluar qué tan accesible fue el personal sanitario, qué tan accesible fue para dar comunicación, qué tanta comprensión, qué tanto ponerse en los pies del paciente realmente se desarrolló al momento de tener la interacción con ellos y que hace que además sea una de las variables que tengan un peso muy alto en este elemento de valoración de calidad de servicio. Por lo tanto, ya aquí sí hago un vuelo rápido porque no voy a aburrirlos explicando el origen de todo esto, pero básicamente toda esta teoría previa que les he dicho atrás viene desarrollada por esto que se denomina modelo SERCUAL, que es un modelo de valoración de la calidad de los servicios y que se le denomina también como modelo de los cinco GAP, porque al final hay todo un conjunto de brechas que hay entre lo que es el servicio esperado y el servicio que termina percibiendo el paciente. Y entonces esto involucra desde el punto de vista de gestión, pues bueno, desde que los directivos de un hospital, de una clínica, son capaces de desarrollar desde el punto de vista inicial la construcción, el delivery, del servicio, hasta cómo se comunica el mismo. Y a partir de eso, pues el paciente construirá toda esta valoración subjetiva de la cual hemos hablado sobre calidad de servicio. Y entendiendo claramente que ese servicio esperado, ese juicio que se va construyendo el paciente y su entorno social, pues viene dado por distintas fuentes y esas fuentes de alguna manera moldean directamente la valoración de calidad de servicio que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, con esto, y quizás lo más importante, porque al final ustedes ven que hay cinco dimensiones y al final hay un juicio global. El juicio global te permite ver, construir un índice que se llama índice de percepción de calidad. Y ese índice de percepción de calidad tiene dos formas de desarrollarlo, no son excluyentes la una de la otra, y básicamente ese índice lo que nos permite a nosotros es construir una métrica, un KPI importante, que me permite a mí evaluar cada cierto periodo de tiempo. Lo ideal es que esto se construya al menos tres, cuatro veces al año, de manera tal de que yo pueda ver la evolución de la percepción de calidad que tienen mis pacientes y su componente social para poder tomar correcciones sobre esta entrega, este delivery del servicio sanitario. Entonces es algo que queda allí como elemento esencial para construcción de lo que es la medición del impacto de entrega de calidad desde el punto de vista del paciente y su entorno social. ¿Qué implicaciones tiene esto para la gestión de la salud? Porque bueno, suena chévere, pero al final, ¿esto para qué me sirve? ¿Con qué me lo como? Me dicen muchos alumnos. Entonces, bueno, implicaciones para la gestión de la salud. Bueno, la calidad percibida, como la hemos visto hasta el momento, tiene una parte esperada, tiene una parte de entrega actual, algo que se denomina calidad actual, o la confrontación entre lo esperado y lo percibido, y al final, genera, y esto es, repito, clave, es la tercera vez que lo digo, genera tres conjuntes, genera primero una expectativa, y esa expectativa, en función de ella, es que va a generar tres posibles respuestas desde el punto de vista de la gestión de entrega de un servicio sanitario. Entonces, la primera expectativa es lo que el paciente desea del servicio. Y un paciente puede desear muchísimas cosas de un servicio sanitario, como de cualquier otro servicio en el mundo. Pero, y aquí es donde está uno de los grandes temas de gestión de salud, es, yo no puedo dejar solo al paciente para que desee lo que quiera en la entrega del servicio sanitario, porque si no, se va a construir una expectativa que difícilmente alguien puede lograr desarrollar. Ni siquiera la clínica Mayo. Entonces, a partir de esto, yo tengo que entender que el paciente desea un servicio, y de alguna manera yo tengo que condicionar lo que ese paciente desea en la entrega de ese servicio. Y para eso, volvemos a la información adicional que estaba en las slides anteriores, donde decía, pues bueno, un paciente se construye una expectativa sobre un servicio sanitario en función de lo que le dicen otros, que eso es difícil de controlar, su propia experiencia, pero también lo que yo soy capaz de comunicar a nivel de institución sanitaria. Y si yo lo comunico y soy capaz de, con esa comunicación, moldear ese conjunto de expectativas, pues el paciente no deseará tantas cosas inalcanzables desde el punto de vista de gestión sanitaria. Segundo, lo que el paciente espera obtener de forma realista, que es un poco lo que les he ido contando, y tercero, lo que el paciente realmente necesita. Entonces, estos tres tipos de expectativas que están allá, que están allí siempre presentes desde el punto de vista de lo que el paciente se construye al momento de valorar una calidad o valorar la percepción, en todo caso, de la calidad que se le entrega, de alguna manera, y por eso hablamos de implicaciones de gestión de salud, yo tengo que matizarlas, moderarlas con mis estrategias de comunicación, las que tenga y donde las tenga. Si no lo hago, eso lo va a moderar entonces el juicio valorativo de otros pacientes y le va a decir información que probablemente no esté a la mano para ser alcanzada. O lo va a moderar la información de otras instituciones sanitarias pensando este paciente que aquí con nosotros la puede lograr y que de alguna manera pueden ser inalcanzables para nosotros como elementos de gestión de salud. Entonces, checklist inicial clave desde el punto de vista de gestión de calidad de servicio sanitario. ¿Qué tanto yo puedo, entendiendo que estas tres expectativas del paciente son un elemento de construcción clave para el mismo, que tanto yo las puedo moderar? Y donde yo puedo activar palancas de gestión sanitaria, específicamente en comunicación, para que el paciente entienda que en función de sus expectativas yo puedo, de alguna manera, satisfacerlas con este conjunto de servicios sanitarios, que son los que tengo, no otros. Y cómo los puedo entregar, y con qué tipo de tecnología, y con qué tipo de personal sanitario, etcétera, etcétera. De manera tal de que cuando esta persona confronte con lo que yo estoy dando, en función de las expectativas que he ayudado a modelar, pues no haya un gap gigante en la entrega de calidad, en la calidad del servicio. Ya veremos además cómo esto se, cómo esto tuvo un impacto significativo desde el punto de vista de la respuesta en la pospandemia, en distintos pacientes y en distintos países. Por lo tanto, en función de esto, indispensable a tener en cuenta. Yo debo de tener en cuenta, como elemento esencial, entender cómo percibe el paciente el servicio sanitario va a depender de las expectativas conscientes y del conjunto de suposiciones inconscientes que se desarrollan en torno a ello. Repito. Un paciente va a percibir un servicio sanitario en función de las expectativas conscientes y suposiciones inconscientes en torno a él. Si yo puedo ayudar a modelar estas expectativas conscientes en función de lo que yo haga con mi estrategia de comunicación, sus expectativas van a estar más acorde a lo que yo puedo entregar como prestador de servicios sanitarios. Si yo no hago esto, las expectativas que este señor se va a crear son infinitamente superiores a lo que yo le puedo entregar como gestor sanitario. Y por lo tanto, de entrada, no va a ser posible tener una percepción positiva en torno a la calidad que se entrega. Segundo, las expectativas del paciente pueden estar relacionadas con un ideal. Yo puedo decir, pues mira, yo espero, sobre todo si es sanidad pública, pues yo espero de la sanidad pública todo esto, incluyendo la gratuidad. O puede estar basada en una evaluación de servicios similares o en lo que yo pienso que yo necesito como paciente. Entonces, bueno, yo pienso que yo necesito un trato especial, y yo pienso que necesito un conjunto de consideraciones en torno a el tratamiento específico de mi patología o de mi familia. Y en función de esto, voy a construir las expectativas. Vuelvo al tema inicial. Si las expectativas del paciente pueden estar construidas con base a un ideal o valorando un servicio similar o en función de lo que ese paciente piensa que necesita, pues yo tengo que darle a ese paciente una forma para que de alguna manera también vea en mi espejo como gestor sanitario lo que puede recibir y de alguna manera no genere un conjunto de expectativas que luego no pueden ser llenadas. Por lo tanto, es indispensable desde el punto de vista de gestión de salud evitar las asimetrías de información, darle señales al mercado de cuál es mi nivel de calidad. Y cuidado, quiero que me malinterpreten con esto, que es que al final de cuentas yo le voy a decir al paciente, pues mira, ven conmigo y espera poca cosa. Al final vas a estar satisfecho, porque te voy a dar un poquito más que poca cosa y estás satisfecho. Cuidado, ese no es el tema que estamos tratando, sino que yo tengo que darle, repito, señales claras al mercado de qué es lo que pueden encontrar conmigo. Y en función de lo que pueden encontrar conmigo, puedes generar de un conjunto de expectativas más acordes a la realidad. Lo que no puedo permitir nunca, como gestor sanitario, es que el paciente se genere expectativas, que ya habíamos visto que se las puede generar desde cualquier fuente y que esas expectativas sean imposibles de satisfacer. Si el paciente tiene una patología y ve información en la clínica Mayo, que es muy fácil de obtener, pues se estará generando una expectativa que cuando confronte con mi realidad, que no soy clínica Mayo, ni lo puedo ser, pues de alguna manera ya de entrada está insatisfecho con el servicio que se le está entregando. Entonces yo tengo que trabajar de manera consciente y constante en la entrega de información, dar señales adecuadas, qué se puede esperar de mí y qué no se puede esperar de mí para que la valoración de expectativas versus realidad no se aleje tanto de lo que yo soy como gestor sanitario. Para ello, pues bueno, hay múltiples formas que se desarrollan desde el punto de vista, desde la página web de cualquier hospital, de cualquier clínica, y que son las denominadas cartas de servicio, en la cual se explica claramente qué es lo que yo tengo a nivel de desglose de servicios por distintas composiciones de mis especialidades médicas o técnicas que tenga como hospital y que de alguna manera la persona pueda encontrar claramente qué es lo que yo soy y qué es lo que no tengo para que no espere algo que yo no le puedo entregar. Y segundo, desarrollo de programas de comunicación sobre los servicios hospitalarios que los debo desarrollar constantemente, comunicar ahora teniendo el alcance de las redes sociales, ahora teniendo el alcance de distintos blogs, ahora teniendo el alcance del posicionamiento que yo puedo lograr de mi página web en el mercado y que de alguna manera las personas puedan ver en mí lo que yo tengo, lo que yo puedo entregar eficientemente y sobre eso se construye el ideal de lo que yo le voy a dar, de lo que va a recibir cuando confronte con mi realidad de servicio hospitalario. Esto lo hacen, repito, muy bien, muchísimos hospitales en el mundo y hay otros que ni siquiera se lo plantean. Entonces, cuando el juicio valorativo de lo que una persona espera recibir cuando confronta con ese sistema sanitario de entrada ya hay insatisfacción. Y eso es un hueco que no se puede llenar por muchos buenos deseos e intenciones que tengamos en torno a entregar un servicio sanitario muy superior. ¿Qué ha pasado con todo este cuento? Ya para cerrar, de la calidad percibida en este mundo que tuvo que atravesar una pandemia, todavía sigue en pandemia y de alguna manera ese factor pandemia, COVID-19, pudo afectar de manera significativa cada una de esas cinco variables que vimos que definen a la calidad percibida y que de alguna manera evidentemente generó un impacto en función, o no generó ningún impacto en función de lo que se entrega o lo que se espera a nivel de calidad percibida. Entonces, bueno, un segundito allí. Reflexión. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? La calidad percibida se vio severamente afectada, la calidad percibida no se vio severamente afectada, o los estándares se han mantenido, o incluso los estándares de percepción de calidad pudieran ser superiores. Tomo agua, se lo piensan, y ya les doy una respuesta en torno a esto. Bueno, en función de la respuesta que tengan en sus cabezas, les voy a dar algunas pistas basado en evidencia, no en charlatanería. ¿Qué ha pasado con la calidad percibida post-pandemia? Lo malo en torno a esto es que no hay muchas mediciones. Lo bueno es que hay mediciones, y hay mediciones incluyendo a Ecuador. Por lo tanto, podemos hacernos un dibujo mental de qué ha pasado con esto. Y vuelvo a la cuarta vez que lo pongo en el tapete, lo recalco, le pongo subrayar expectativas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las mediciones que se han hecho post-pandemia con datos de Ecuador? ¿Ha sido mejor o peor? Pues aquí hay un cuadro valorativo sobre dos hospitales en la región del Guayas que se hicieron mediciones sobre esto. y básicamente podemos ver claramente que no hay no hay un descenso en la valoración sobre ninguna de las dimensiones de la calidad percibida. Incluso este elemento se denomina aspectos tangibles y el tema de empatía bueno, el tema de empatía se mantuvo más o menos, pero el tema de aspectos tangibles es muy superior incluso antes de pandemia. Y las valoraciones de fiabilidad y capacidad de respuesta se mantuvieron. No hubo un descenso significativo. Esto pudiera parecer extraño. Cualquiera pudiera decir no me lo creo. Probablemente la medición se hicieron solamente en dos hospitales y la muestra tuvo que haber sido más grande. Sí, pero repito, no había en muchos hospitales capacidad para medir estas cosas y tenemos evidencias sobre lo que se vivió. Sin embargo, pudiéramos decir bueno, es que esto está mal, ¿no? Y esto pasó en otras partes pudo ser peor, ¿no? Entonces, evidencia en otras partes ya datos agrupados incluyendo Ecuador. Entonces, aquí se midió la calidad percibida desde una óptica un poquito distinta, pero básicamente es el mismo elemento. Se tomó un indicador extra que se le denomina NPS. Para quien no lo sepa, esto se denomina NEC Prometer Scores y es básicamente qué tanto en este caso un paciente está dispuesto a recomendar el servicio sanitario a un familiar o un amigo muy cercano. Y sobre eso se le evaluaron temas como accesibilidad, información y el trato profesional o la empatía que se esperaba del personal sanitario. Y se hicieron valoraciones desde el punto de vista de acceso a temas sanitarios a nivel infantil, maternal, oftalmología y traumatología. Y la respuesta que se obtuvo sobre esto es que en muchos casos hay mejores resultados que antes de la pandemia. Increíble, pero así es. Hay mejores resultados que incluso antes de la pandemia. Y aquí hago una pregunta ¿por qué creen ustedes que esto pudo haber pasado? Obviamente cuando hablamos de calidad percibida, pandemia, hospitales cerrados, una locura, cualquier cantidad de información la gente evitaba en la mayoría de los casos ir a hospitales por temor a contagiarse, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que esto pudo haber pasado? ¿Por qué la calidad percibida no se nos fue en picada? No desapareció. Y esto es uno de los grandes hallazgos además que nos deja la pospandemia que de alguna manera viene a resaltar cada una de las cosas que he ido reafirmando en este contexto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, dejo una primera reflexión que no tiene directamente que ver con lo que hice a nivel de preguntas inicial, pero bueno, entender que la calidad percibida es un elemento clave para posicionar en servicios sanitarios. ¿Qué nos dejó la pandemia? La pandemia nos dejó algo súper interesante para entender este mundo de la calidad percibida y es básicamente la calidad percibida durante el periodo de alarma o sanitaria se mantuvo y en muchos casos mejoró. Lo que en sí mismo esto es un factor muy influyente y muy importante de entender por qué pasó esto y por qué no se fue en picada como pareciera la lógica decirnos pues se obtuvo por ejemplo mejoras en pacientes pediátricos en pacientes oftalmológicos pues sin mayor variación o imperceptible en gestantes en traumatología y quizás esto se debe a el tema corrector que dejó la pandemia el tema corrector a nivel de información que nos dejó la pandemia y qué es esto es básicamente una adecuación del motivo de la consulta se le decía a la persona y se le daba información constante repito señales al mercado de sólo se acudirá a una consulta médica si es estrictamente necesario si no no vengas se atenderá solamente aquel tipo de personal prioritario por algunas razones si no se te atenderá de otra manera etcétera etcétera qué es lo que se estaba dando a nivel de mensaje pues se le estaba dando una información sobre mira no te crees una expectativa que no es la que hay es esta en los hospitales hay una locura la gente se está muriendo por lo tanto no cudas si no es estrictamente necesario esa corrección que dejó la pandemia a nivel de información permitió que la calidad percibida no se fuera en picada y por lo tanto no cayera dentro de los juicios valorativos de las personas la atención sanitaria como un elemento negativo esto implica que sí o sí nosotros tenemos que añadir en nuestra estrategia de comunicación políticas claras en las cuales nosotros podamos transmitir señales las que nosotros deseamos a nuestro público objetivo a nuestro público subjetivo de manera tal de que cuando confronten con nuestro sistema sanitario con el que nosotros estamos en capacidad de entregarle sea más próximo a lo que ellos esperan y a partir de allí podamos elaborar otros elementos de desarrollo más adecuados como qué tan satisfecho puede estar un paciente no pero de entrada no no permitamos que los pacientes y su grupo social se generen unas expectativas que no son porque de entrada van a estar satisfechos con el sistema sanitario y ahí en adelante no hay nada que hacer y bueno podemos trabajar con elementos colaborativos con atención primaria mejorar la información que se entrega desde ambos puntos de vista y mejorar significativamente esto bueno chicos voy a dejar de compartir y quedo abierto a pues a la ronda de preguntas y respuestas sobre esto y espero además haber sido lo suficientemente claro sobre este tema de calidad percibida muy interesante su presentación Juan Carlos muchas gracias ahora haremos inicio a la presentación que está a cargo de la directora de la maestría de gerente hospitalaria y por mientras si alguien tiene alguna duda los invitamos a colocar sus preguntas justamente en la parte de abajo donde viene la parte de preguntas y respuestas nos pueden dejar cualquier inquietud para finalizar la intervención de Silvia Pesantes poder hacer un momento para contestar esas preguntas que nos dejen ahí le damos paso a Silvia gracias Camila muy buenas noches con todos voy a proceder a compartir mi pantalla me confirman por favor que la pueden ver perfecto bueno buenas noches con todos voy a hablarles inicialmente un poquito de SPAE a pesar de que Camila lo hizo al inicio solamente para que quede claro nosotros como SPAE fuimos creados en el año 1983 la primera escuela de negocios que tuvo el Ecuador justamente fue SPAE antes de SPAE no habían escuelas de negocios somos pioneros en este tema contamos actualmente con más de 3.000 graduados y ofrecemos dos MBAs part-time y en modalidad ejecutiva y maestrías especializadas como gestión de proyectos gerencia hospitalaria agronegocios sostenibles y una variedad de cursos en educación ejecutiva abiertos al público y en formato in company nos especializamos en formación de cuarto nivel quiénes somos cuál es nuestra misión pues somos una escuela ecuatoriana de posgrados con estándares globales que pues colaboramos tanto con personas de la sociedad con estudiantes para tener unas comunidades de aprendizaje cuyos ejes claves son la sostenibilidad del emprendimiento e innovación y la perspectiva global ¿por qué estudiar con nosotros? ¿por qué estudiar en SPAE? pues en primer lugar somos los pioneros fuimos los primeros en empezar a brindar cursos en gestión hospitalaria que luego se convirtieron en diplomados y luego se convirtieron en la maestría en gestión hospitalaria tenemos más de 23 años de experiencia dictando esta especialización seguramente en la actualidad ustedes ven que hay varias ofertas sin embargo pues los primeros a nivel de Ecuador en empezar con estudios de cuarto nivel en gestión hospitalaria fuimos nosotros adicional a esto somos la única escuela el único programa no solamente en Ecuador sino a nivel de Latinoamérica de gestión en salud con la acreditación de la WCSV la WCSV es uno de los organismos internacionales que acreditan a las mejores escuelas de negocios es una de las más exigentes a nivel mundial y pues somos la única a nivel de Ecuador y a nivel de Latinoamérica como maestría en gestión hospitalaria que estamos acreditados con esta institución si ustedes están pensando tomar una maestría están decidiendo o están pensando dónde estudiar su cuarto nivel esta es una de las decisiones más importantes y justamente el formar parte o tomar en consideración instituciones con esta acreditación les asegura una calidad no solamente en cuanto a contenido sino en cuanto a docentes y en cuanto a materiales adicionalmente somos miembros de AUPA que es una asociación de programas universitarios en administración de la salud al nivel internacional que constantemente está buscando optimizar a nivel de investigación y a nivel de docencia los conocimientos en administración de salud contamos con certificación de calidad ISO 9001 2018 tenemos más de 50 profesores entre full time y part time con experiencia tanto académica como profesional nacionales e internacionales es decir siempre buscamos mantener un equilibrio entre la la práctica y la teoría entre profesores que son expertos en investigación y profesores que son profesionales destacados en el medio médico somos actualmente la única escuela con doble corona en el Ecuador poseemos como les había dicho anteriormente la acreditación doble ACSB y también AMBA para nuestros programas de MBA adicionalmente pues este año logramos por sexto año consecutivo el reconocimiento de ser la mejor escuela la primera escuela de negocios de Ecuador y la número 16 en Latinoamérica por el ranking de América Economía esto lo que hace es reforzar el nuestro sentido de compromiso con la calidad que nosotros queremos brindar a nuestros estudiantes ¿cuáles son las características que distinguen al programa a la maestría en gestión hospitalaria? en primer lugar una educación de calidad global basada principalmente en rigor y excelencia académica nosotros queremos que realmente nuestros estudiantes salgan graduados pero con conocimientos específicos que los ayuden a gerenciar correctamente sus empresas poseemos metodologías de estudios prácticas centrada en el estudiante y con enfoque gerencial utilizamos muchísimo el método del caso tenemos speakers invitados realizamos visitas al campo tenemos una facultad con profesores a tiempo completo que hacen énfasis en investigación y también profesores a tiempo parcial que tienen vasta experiencia gerencial contamos con una malla de estudio reformado que cuenta con 18 módulos todos con un enfoque 100% gerencial con innovación y de mucha responsabilidad social realizamos semanas internacionales que son opcionales y están en constante renovación hemos realizado semanas internacionales a Costa Rica en CAE a Bogotá a la Universidad Javeriana a Houston y poseemos debido a todas nuestras redes de contacto y nuestras acreditaciones pues participación en eventos internacionales estas son algunas de las fotos de nuestros eventos internacionales y nuestras semanas internacionales como objetivo general del programa es proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos prácticos y sobre todo la actitud adecuada para liderar promover y crear organizaciones prestadoras de servicios de salud tales como hospitales clínicas ambulatorios u otras organizaciones de servicios de salud públicos o privados de la seguridad social es decir para cualquier tipo de institución de servicios de salud ¿a quién va dirigido? quienes pueden formar parte de esta maestría médicos odontólogos enfermeras psicólogos químicos farmacéuticos economistas administradores de empresas y profesionales de diferentes áreas del conocimiento que tengan mínimo dos años de experiencia en organizaciones vinculadas al sector de salud sea el sector público privado seguridad social o prepagada ¿cuánto dura? la duración de la maestría es de 18 meses incluido el tiempo de tesis la modalidad es ejecutiva poseemos clases de sábados y domingos cada 15 días en modalidad blended learning es decir que algunas clases van a ser en conexión remota y otras clases en conexión híbrida es decir que ustedes tienen la opción de escoger si asisten a la clase presencial o se conectan de manera virtual ¿en dónde se dictan la clase? en nuestra sede del campo Las Peñas del SPOR esta es una pequeña muestra de la malla de las materias que constan dentro de nuestra maestría y que pues Camila con el equipo comercial les puede hacer llegar a mayor detalle el contenido de las mismas como perfil de egreso como en calidad de que salen nuestros graduados con que conocimiento salen en primer lugar como administradoras competentes en las áreas funcionales de la administración de organizaciones de salud que sean capaces de tomar decisiones estratégicas salen como comunicadores efectivos en el contexto organizacional como profesionales social y éticamente responsables en el contexto de la salud profesionales con una mentalidad empresarial capaces de iniciar nuevos proyectos es decir les damos las herramientas para que puedan hacer realidad aquel proyecto o aquel emprendimiento que en algún momento ustedes tienen pensado y profesionales sobre todo socialmente responsables ¿cuál es el título que otorga? magíster en gerencia hospitalaria otorgado por SPOL y acreditado por la WICF estos son algunos de nuestros graduados tenemos muchísimos pero es una simplemente una pequeña muestra de los graduados que han pasado por nuestras aulas adicionalmente pues el contacto con SPAE no se termina una vez que ustedes han culminado su periodo educativo nosotros debido pues a las acreditaciones que tenemos tienen la posibilidad nuestros graduados de formar parte de Beta Gamma Sigma que es un conglomerado internacional de honor en el cual el 20% de nuestros graduados con los mejores puntajes tienen la posibilidad de formar parte de este grupo de prestigio el cual constantemente está realizando eventos o está entregando material de actualización adicionalmente a ello tenemos un convenio con la EADA Business School de Barcelona en la cual aquellos alumnos que deseen una vez culminado su máster pueden obtener un segundo máster un segundo título homologando el título de SPAE cruzando una breve estancia en España y obteniendo de esta manera un nuevo título de máster internacional en liderazgo emitido por la Escuela de Negocios EADA que es una de las más importantes de Europa adicionalmente pues contamos con descuentos especiales en todos los programas y eventos que luego de graduados pues realice SPAE y SPOL finalizo mi intervención para hacerles esta pregunta si están listos para liderar a un nuevo nivel un nivel en el cual no solamente la parte económica sea importante sino la parte de responsabilidad social y de sostenibilidad del negocio no sé si hayan preguntas por mi parte eso es todo estamos pues a las órdenes de cualquier inquietud que ustedes tengan y pues Camila nos puede dar mayor información en cuanto a la parte comercial muchas gracias Silvia por tu intervención muy interesante como tú bien decías yo les puedo ayudar un poquito con la parte comercial me presento formalmente con todos al inicio tuve un problema con mi cámara pero gracias a Dios lo pude solucionar yo soy Camila Campos soy la directora de marketing y admisiones de la SPAE y les voy a presentar brevemente una información que no les quito más de cinco minutitos de su tiempo regálenme un segundo para compartir la pantalla aquí está mucha de esta información ya se la compartió Silvia la duración de la maestría es de 18 meses en este tiempo ya incluye lo que viene siendo el trabajo de tesis es decir en estos 18 meses está incluido lo que viene siendo ya la titulación los horarios como bien lo dijo Silvia son dos fines de semana al mes uno vendría siendo el fin de semana como modalidad híbrida y uno que viene siendo de forma remota como decía Silvia esto aquí les da bastante flexibilidad a ustedes en el caso de que quieran asistir a la escuela nosotros estamos ubicados en el campus Las Peñas o si por alguna razón se les presenta alguna complicación de tiempo y demás algo de lo que aprendimos en la pandemia es justamente a poder aprovechar esta esta conexión remota que tal vez antes era un poco más compleja y ahora es algo tan familiar como lo estamos haciendo ahora sobre el proceso de admisión les quería comentar rápidamente cómo es el paso número uno es enviar su currículum nosotros lo recibimos rápidamente hacemos un barrido de este les hacemos ciertas preguntas si tenemos alguna duda en particular el paso número dos es realizar la prueba PAEP que es una prueba de aptitudes donde lo que se revisa en realidad es un tema de conocimientos para saber el nivel con el que viene la cohorte que se está inscribiendo y saber si debemos de hacer algún énfasis en un tema en particular para que todos estén con los mismos temas y conocimientos este examen tiene un costo de 250 dólares una vez que se realiza el examen se pasa lo que viene siendo la entrega de documentos aquí tenemos la verdad es que lo básico la cédula el título de tercer grado las calificaciones una planilla de servicios básicos entre otros luego viene lo que viene siendo la entrevista con el director en el caso de la MGH vendría siendo con Silvia quien nos acompaña una vez que se realiza esa entrevista en la que ustedes también tienen la oportunidad de hacerle a Silvia cualquier inquietud que tengan sobre la maestría cualquier duda algo en particular sobre algún profesor o alguna materia algún tema muy específico lo pueden conversar con ella y después de eso se pasa lo que viene siendo el comité de admisión una vez que ustedes tienen su carta de aceptación se pasa a la siguiente etapa que ya vendría siendo lo que es el pago inicial a donde formalmente quedan inscritos como parte de PAE para iniciar la maestría con nosotros en cuanto a la colegiatura les quería comentar que actualmente la MGH la tenemos con un precio de 9.060 dólares esa es la inversión la verdad es que está súper accesible en el tema de que si ustedes lo ven como un financiamiento directo con la escuela tienen 18 meses para poder ir haciendo los pagos mes a mes y les quedan cuotas alrededor entre 365 a 450 dólares todo va a depender ese monto del pago inicial que ustedes hagan si el pago inicial es mayor la cuota va a ser menor en la escuela la verdad es que siempre estamos muy abiertos a escuchar si alguno de ustedes tiene un plan de pagos o tiene una forma de financiamiento distinta o quieren hacernos alguna propuesta la verdad es que siempre estamos abiertos con el área financiera para escucharlos y poder ayudarles en todo lo que sea posible yo coloqué este arte que pueden ver aquí de la maestría de gerencia hospitalaria con el número de whatsapp super grande porque como les dijo Silvia una pregunta interesante que les lanzó al final fue quien está dispuesto a pasar a ese nuevo nivel de gerencia y algo en lo que yo les quisiera invitar es que en este whatsapp si ustedes realmente están considerando tomar esa maestría yo los invito a que me dejen un mensaje me coloquen suben el webinar en este momento rápidamente yo lo voy a identificar y hoy mismo les doy una contestación y mañana cualquier otro tema adicional si necesitan una llamada otra reunión por zoom lo que ustedes requieran lo podemos agendar entonces eso por mi lado eso con respecto al webinar no sé si quedó alguna alguna duda en particular en lo que viene siendo el cajón de preguntas y respuestas en este momento no lo veo y por honor al tiempo igual les comento que cualquier duda adicional que tengan así sea sobre el tema que expuso el doctor Juan Carlos nos lo pueden hacer llegar nosotros se lo vamos a compartir a él y les vamos a dar la respuesta vía correo electrónico entonces a nombre de SPAE les agradecemos por su participación esperamos tenerlos en los próximos eventos que realicemos los invitamos a seguir nuestras redes sociales a donde podrán observar todos los eventos que hace la escuela tanto virtuales como presenciales los invitamos a estar en contacto y los esperamos ver pronto muchas gracias gracias